Ciudad de México. Guión el Partido Verde Ecologista de México, PVM, y el Revolucionario Institucional, PRI, no son lo mismo y no van en colación en la contienda por la Ciudad de México, aseveró la candidata a jefe de gobierno, Mariana Boy. La representante del PVM acusó al PRI de difundir propaganda de su candidato al gobierno capitalino, Miquel Arriola, con el logo del Verde, para confundir a la ciudadanía. Le pedimos a este candidato que aclare esta situación, no es un candidato limpio, y le pedimos muy puntualmente también que deje de confundir al electorado, el PRI y el Verde no son lo mismo y no traemos el mismo proyecto en la Ciudad de México. Asimismo, Boy confesó que la razón por la que el PRI y el PVM no van en colación en estas elecciones, es de pito a que cuando el Verde impulsó los vales de Medicina Arriola, entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social, INSS, fue el principal opositor. Por otra parte, durante su reunión con líderes de mercados especializados en la venta de animales de compañía, reconoció los esfuerzos de los locatarios por mejorar las condiciones en las que se encuentran estos animales. En ese sentido, Boy consideró que la actual administración no cumple con su responsabilidad con este tipo de seres. Fijar.